Tenemos entrevistas, vamos a hablar también de obras, de trabajos que se desarrollan. Y es que estamos muy cerca al aniversario del Departamento de Ororo, este 10 de febrero, para ser precisos, estamos a días nada más. Y vamos a conocer parte del trabajo y es un gusto que nos acompañe hoy el director del FPC del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Vladimir Sánchez, en los estudios. ¿Cómo está Vladimir? Qué gusto, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, siempre es un placer estar acá en los programas, en Avia Yala. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto que nos haya acompañado y precisamente para conocer estos datos, porque empiezan como FPC a trabajar en cada uno de los departamentos, tienen proyectos que han llegado de verdad a todo el país. Si hablamos de Ororo, por ejemplo, ¿cuáles son esos indicadores, Vladimir? A ver, el FPC sí trabaja en los nueve departamentos, es por eso que cuando hay una efemérides de un determinado departamento, nosotros comunicamos el trabajo que estamos realizando. El 10 de febrero se conmemora el 203 aniversario de una gesta libertaria importante en el hoy departamento de Ororo. Es por eso que nosotros también presentamos el trabajo que realizamos conjuntamente el gobierno nacional, los ministerios, la gobernación y los municipios. Es un trabajo conjunto que realiza el FPC. En la gestión del presidente Evo, hemos estado trabajando en Ororo, se ha hecho una inversión que sobrepasa los 800 millones de bolivianos. Yo diría que un 50, un 60% de estas inversiones se ha estado dedicando en lo fundamental a la dotación de agua potable y a riego. En la constitución política del Estado está planteado que el agua es un derecho fundamentalísimo para nuestro país y en ese contexto el gobierno del presidente Evo crea las condiciones para que tengamos un mejor acceso al agua. En sentido general, el gobierno se ha planteado para la gestión 2015-2020 llegar a una cobertura del 90%. Estamos trabajando en eso, varias instituciones, entre ellas el FPC, y podemos decir que en el caso de Ororo, estamos en un 85% de cobertura. En 2005 la cobertura era del 74%, hemos avanzado muchísimo. Este año yo estoy convencido de que vamos a llegar a esa cobertura del 85%, ya nosotros como FPC y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tenemos programado la ejecución de 71 proyectos en todos los municipios del Departamento de Ororo, con una inversión que sobrepasa los 132 millones de bolivianos. Pero no es lo que vamos a hacer. Esto no solamente es lo que vamos a hacer, sino lo que hemos hecho. Concretamente con el programa Mi Agua, hemos ejecutado 240 proyectos y se ha beneficiado a 178 mil personas. Estamos hablando en todo el Departamento de Ororo, es uno de los indicadores importantes que tenemos que hace que la cobertura de agua potable haya subido tanto en este departamento. El agua potable significa muchas cosas para la gente que recibe. Es salud, ¿no es cierto? Eso yo le iba a decir, disculpas que le corte, Vladimir, porque agua potable no tenía una gran cobertura. De agua potable en sí, en los mismos municipios y en las mismas capitales. Ahora me está hablando de casi llegar al 85%. Ya hemos llegado. Ha llegado al 85%, entonces falta un 15% de una cobertura total y eso es lo que se está buscando. Pero nos damos cuenta de la importancia que tiene esto, ¿no? Sí, porque si nosotros nos colocamos en el lugar de las personas, en particular en el área rural, que no tenían agua, ellos tenían que caminar muchísimo para ir a una fuente de agua. Por lo general, esa fuente de agua estaba contaminada, entonces esto traía problemas a la población. En este momento, lo que se puede decir, que sí, este crecimiento importante que ha habido en la cobertura, se está reflejando en una mejor calidad de vida y una mejor salud. Pero no solamente en el marco de agua potable, del agua, este hemos estado trabajando, este hemos estado trabajando también riego. Y en riego sí hemos avanzado también muchísimo, ¿no? Está programado, diríamos, llegar a una cobertura importantísima. Pero el dato que te quiero dar, para que la población se pueda dar cuenta, es que en la gestión del presidente Evo, en riego, en sentido general, en Bolivia, hemos hecho lo mismo que se ha hecho antes de la gestión del presidente Evo, en la República, en la colonia, incluso nosotros ya teníamos riego con los pueblos, con los pueblos ahí originarios, ¿no?, de Bolivia. En la práctica hemos duplicado la cobertura de riego en Bolivia en 2005, llegaba a unas 225 mil hectáreas, ahora estamos en unas 450 mil en todo Bolivia. En Oruro también hemos avanzado muchísimo, con el programa Mi Riego, hemos incorporado más de 9 mil hectáreas. Y una parte significativa de estas hectáreas son hectáreas que tienen riego tecnificado. ¿Qué significa riego tecnificado? En la práctica significa ahorro, significa mayor productividad, significa mayor alimentos. Y aquí me enfoco directamente en el riego, ¿no? El riego es parte de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria que está desarrollando nuestro gobierno. En esto ya diríamos, ya se ha logrado, tenemos logros importantes, yo creo que ya el tema de seguridad alimentaria lo hemos logrado, estamos trabajando para incorporar valor agregado a la producción que tenemos. Y eso se puede ver en indicadores que la población la siente. Hace varios años que no tenemos problemas de inflación en alimentos, y en general no hemos tenido. Hace muchos años que no tenemos desabastecimiento de ningún producto de origen agropecuario. Entonces es que ya tenemos resultados concretos y estas 250 mil nuevas hectáreas que se han incorporado a riego, nos están asegurando también alimentos para la población. Más papa, eso significa más papa, más verduras. Garantizar la producción. Exacto. Garantizar la seguridad. Ese es un dato, ese es un dato significativo. Y si bien es cierto que la inversión de riego se hace en el área rural, pero los beneficiarios, una parte de los beneficiarios importantes, son los que vivimos en el área urbana. Esos efectos están acá, los beneficios del mismo. Evidentemente hablar de riego es muy importante, hablar de agua, de agua potable, pero hay también otro tipo de proyectos que trabaja el FPC, en este caso en Oruro, por ejemplo. Bien, en los últimos años hemos estado desarrollando proyectos que te combinan varios factores. En el marco de la generación de empleo, hemos estado trabajando el programa de enlosetado. En Oruro se está desarrollando en este marco de la generación de empleo, esto estamos trabajando, diríamos, articulados con el Ministerio de Planificación. Se ha hecho una inversión importante de 40 millones de bolivianos en esta primera fase. Hay una inversión del gobierno central de 35 millones de bolivianos y el resto es un aporte del municipio. Se ha logrado en los CETAR casi 17 kilómetros y estos 17 kilómetros nos permiten unir barrios que están, diríamos, un poco alejados del centro de Oruro, pero ya con este enlosetado ya tienen vías expeditas. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene en los CETAR? Primero, que te genera empleos, decíamos, más de 5.000 empleos temporales se han generado con este programa y el empleo te genera a la vez ingreso. Entonces, esta gente que está trabajando, por lo general vive en los barrios donde se está enlosetando, esos ingresos los invierte directamente en la economía del barrio. O sea, tiene un efecto multiplicador esa economía en el área donde se enloseta. El otro efecto importante es de que ya con el enlosetado también disminuyen las enfermedades porque los niños y las personas tienen que, cuando están transitando por esas calles, antes estaba lleno de polvo, en la época de, diríamos, en la época de lluvias barro, ahora ya no hay. Está completamente enlosetado, eso mejora la calidad de vida. Y hay otro componente también que es importante y que es por eso que la población aprecia mucho. Es el hecho de que ya cuando se llega con el enlosetado, esos barrios que por lo general están en el área periférica de las distintas ciudades, y en este caso de Oruro, ya son áreas que tienen servicios de alcantarillado, de agua potable, por supuesto energía eléctrica, y en muchos lugares gas. Y este hecho de incorporar en el enlosetado hace que se valorice las viviendas. Claro, entonces la población se siente, se siente, claro, satisfecha por este tipo, por este tipo de programas. En el caso de Oruro, nosotros hemos beneficiado a más de 61 mil personas. Ese es el impacto, ese es el impacto que tiene. De hecho, hay todavía proyectos, si bien son esos datos que nos va señalando en lo que se refiere a Oruro, hay otros que se están proyectando. Si no, puede ser una suma de aquello también, de lo que se está trabajando y de lo que se va a entregar. Bien, el presidente Evo, por lo general, tiene la costumbre de, en el aniversario de un departamento, estar en este alrededor de una semana. O sea, gobierna desde ese departamento. Desde el departamento, evidentemente. Y en la entrega del enlosetado que se hizo en Oruro, él ya anunció una segunda fase para la ciudad de Oruro. Y se van a invertir inicialmente unos 70 millones de bolivianos y una vez concluida, otros 70 millones de bolivianos. Por tanto, este programa va a continuar. Al igual que te decía anteriormente, de que ya vamos a comenzar a ejecutar, vamos a comenzar a implementar 71 proyectos de agua potable en Oruro, con una inversión que sobrepasa los 132 millones. Pero también, ¿no es cierto?, el FPS está trabajando con el Ministerio de Salud en Oruro en la supervisión de un hospital de tercer nivel, de segundo nivel, que es el hospital de Chayapata. Este hospital de segundo nivel plus va a tener una capacidad, va a incorporar 101 camas, que significa que 101 enfermos se pueden hospitalizar. Es una inversión importante, sobrepasa los 100 millones. y se están incorporando, diríamos, como un criterio importante, 14 nuevas especialidades que van a beneficiar a más de... Ahorita te recuerdo el dato. O sea, van a beneficiar a más de 11.000 personas. A muchos hospitales. Que son, claro, que son de la zona. Y, ¿cuál es el impacto que va a tener en este programa, con este programa del SUS, que ya muchos de los enfermos no van a tener que ir a la ciudad de Oruro? ¿No? Van a ser derivados directamente, de acuerdo al tipo de enfermedades que tiene, a este hospital. Y se los va a atender. Y es importante, ¿no?, la atención que se va a brindar. Yo te puedo decir, ¿no es cierto?, de que entre estas tres especialidades se va a incorporar medicina tradicional, medicina interna, terapia intermedia, ophthalmología, ginecoptetricia, pediatría, urología, cirugía general, hemodiálisis, que es un aspecto importante, que es una demanda significativa, ¿no?, de la población. Después, fisioterapia, telemedicina, este también es un elemento importante. A veces, ¿no es cierto?, la población no conoce. La telemedicina se ha ido desarrollando, diríamos, a pasos gigantes, acá en Bolivia, a partir del satélite Tupac-Atari. O sea, es una instalación específica que tiene con equipos también precisos para este tipo de trabajo. y médicos que están en hospitales de tercer nivel, de cuarto nivel, pueden apoyar a estos médicos que están trabajando en este hospital, en el diagnóstico, incluso en la operación, por los equipos que tienen. O sea, ese es un servicio importante también que va a brindar este hospital. Traumatología, y también se va a contar con muchos equipos para poder hacer el diagnóstico, rayos X, etc. Entonces, podemos decir que nuestro gobierno está trabajando en crear las condiciones para dar ese salto importante que se ha planteado, que este año se va a invertir una determinada cantidad de recursos, o más de 200 millones de dólares. Y el próximo vamos a tener con una infraestructura hospitalaria importante, no solamente hospitales de segundo nivel, de tercer nivel, incluso de cuarto, y con equipo médico que va a atender a todas las especialidades. Nosotros conocemos que se está preparando médicos, especialistas para que vayan a trabajar en este hospital. Hay un componente importante para poder calificar y, diríamos, especiales, darles los conocimientos necesarios en el manejo de los equipos, porque son equipos de última generación que están llegando al hospital de Chayapata. Quiero agradecerle por darnos estos datos, Vladimir, este resumen y es evidente. Siempre se ha ido mostrando en cada EFMED el trabajo que se ha desarrollado en cada uno de los departamentos, porque como el SPIC también han estado con las obras, con los programas en los nueve departamentos. Muchísimas gracias, Vladimir, siempre bienvenido a Vía la Televisión. Gracias, Gabriela, por la cobertura y nosotros estamos ahí prestos a las invitaciones que nos van a hacer. Tenemos como metodología de trabajo informar lo que estamos haciendo, como te decía antes, cada EFMED de los nueve departamentos y también del aniversario de Bolivia. Muchísimas gracias, vamos a estar esperándolos siempre. Vladimir Sánchez, director del FPC, acá en los estudios de Avía la Televisión. Vamos a una pausa y retornamos.